¿Voy a tener que estar trabajando hasta los 67 años en la cadena? Contratu eventual eta parcialitate honekin zen holako pensio itzango dut. Con estas condiciones precarias nunca tendré una pensión digna. Está en juego nuestras jubilaciones. Pensuen borroca, gure borrocada. Yo también quiero una jubilación sin recortes. El carrekin mobilizatu eta borroca de zagun. El carrekin mobilizatu eta borroca de zagun.